Vale, voy a hacer una cosa, voy a probar a utilizar otra librería de lectura de archivos y si no lo que haré es sacarlo del trycatch, entonces para ello lo que voy a hacer es que en lugar de trabajar con file voy a trabajar con una que se llama filewriter, es decir, tengo file reader y filewriter, en este caso quiero empezar trabajando con el escritor de archivos y para ello voy a mutear un momento esto, ahora lo volveremos a arrancar, ahora lo volveremos a activar pero de momento me lo dejo ahí y ahora dentro del proyecto, dentro del método principal voy a hacer lo siguiente, digo filewriter, mi archivo es igual a new filewriter y digo que esto es archivo .txt, vale, ahora a continuación lo que hago es, si ya he cargado mi archivo, vamos a ver, filewriter me dice que claro, en este caso must be coct or declared, es decir, esto no lo puedes llamar directamente sino que lo tienes que meter dentro de una estructura trycatch así que lo metemos en la estructura trycatch, vale, y o exception e, ok, ahora sí, vale, y ahora con la clase filewriter ahí sí que funciona correctamente y ahora e punto tenía el print stack trace, vale, ahora a continuación lo que hace el sistema es intentar escribir en el archivo y en el caso de que falle lo que hace es sacarme la razón por la cual ha fallado, en este caso no debería fallar, digo en este caso tal y como tengo configurado el ordenador ahora mismo, pero claro, la estructura de un directorio puede hacer que ese directorio esté protegido contra escritura y esa es una de las razones que pueden hacer que este programa falle, si yo ahora en este caso a continuación le digo mi archivo . veo que al poner . aparecen diferentes métodos, uno de ellos es el método write y dentro del write yo puedo poner un string y dentro del string pongo hola que sepas que esto se ha escrito desde java, quito esto porque ya lo tengo en funcionamiento el try catch, vale, y por último hay una cosa que es muy recomendable que es mi archivo .close, hay una regla y esta regla no es de java sino es de cualquier lenguaje de programación que dice que los recursos abiertos se tienen que cerrar y eso quiere decir que cuando tú abras algo después de haber hecho lo que sea que tienes que hacer tienes que cerrar el archivo porque si el recurso se queda mal cerrado el recurso se puede deteriorar, entonces vamos a probar esto, a continuación le doy a play vamos a verlo por aquí, vamos a verlo por aquí, proyecto16.java, voy a hacer un clean and build, vale, y si todo va bien y si todo va bien, está haciendo el build, ahora hace un último java.jar users, josevicente, desktop, curso java, proyecto16.jar y ahora me voy a donde pone el dist y observo en este caso que aquí en la raíz del proyecto tengo un archivo llamado archivo .txt y por tanto a continuación abro el archivo .txt y dice hola que sepas que esto se ha escrito desde java, es decir, ya tengo una forma de hacer que si yo ahora cierro este programa incluso, ¿sabes qué? si cierro el ordenador y no lo vuelvo a abrir hasta el mes que viene, el programa habrá persistido y cuando digo persistido quiere decir que los datos con los que trabaje los voy a poder guardar en un archivo de texto, no digo que esta sea la única forma de persistir pero ahora veremos que es una de las más cómodas en cierto sentido. Ahora voy a comentar un poco el código y a continuación vamos a hablar de un par de cosas en primer lugar, la estructura try, primero intenta hacer algo, abre un archivo le escribe algo de contenido, cierra los recursos después de usarlos es una regla de la programación informática, no se lo dejaba esto el usuario final no lo ve, lo ve únicamente el programador a través de la consola esto que acabamos de hacer, para empezar estamos viendo que el try nos lo ha impuesto realmente el file writer esto es una metodología de programación que se llama programación defensiva lo voy a poner para que veáis que de hecho incluso existe una página en la wikipedia porque cuando yo hablo de programación defensiva la gente se cree que me estoy quedando con ellos se cree que me estoy pegando el moco y no es así, la programación defensiva existe entonces, la programación defensiva, yo os pongo ahí la página de la wikipedia para que si queréis podáis profundizar más acerca de este concepto, básicamente consiste en asumir que lo que haces puede fallar, o sea, no por tu culpa, no porque tú hayas programado algo mal sino porque por ejemplo en el momento en el que programamos algo en el sistema de archivos pues el sistema de archivos puede fallar, nos puede dar denegado y si nos da denegado pues no dejará escribir el archivo pero no es porque hayamos programado mal el programa, sino porque el sistema de archivos no se deja escribir, pues la programación defensiva consiste en asumir que van a haber problemas y consiste en preparar al programa para cuando hayan problemas ¿qué es lo que ocurriría si yo no pusiera este try-catch? pues si yo intentara ejecutar este código lo que ocurriría es que si esto fallara, insisto, no por culpa mía sino por que el sistema de archivos, por ejemplo, estuviera en modo solo lectura lo que ocurriría sería que el programa, atención, esto es muy importante el programa daría error y el programa se cerraría porque el programa habría dado error o sea, tú fíjate que traumático, ¿vale? que tú tengas un programa, imagínate el Word, ¿vale? o sea, el Word que usamos todos y tú le digas al Word que intente escribir en una carpeta y por lo que sea esa carpeta es solo lectura y el Word diga, no, no puedo escribir en esta carpeta y me cierro y tú dirías, eh, tío, no o sea, no puedes guardar en esa carpeta vale, pero no te cierres o sea, dime que no puedes guardar en esa carpeta y dame la opción a guardar en otra carpeta ¿vale? pues esta es la metodología del try-catch consiste en intentar hacer algo y si no te sale no cierres el programa sino dime por qué no te ha salido y continúa ejecutando el programa eso es la programación defensiva y como veréis la programación defensiva, si os fijáis es muy buena idea porque hay que tener en cuenta una cosa y es que Java deriva del lenguaje de programación C esto lo hemos hablado en clases anteriores el lenguaje de programación C se creó en 1969 entonces quiero que os hagáis una idea de cómo eran los ordenadores en 1969 es decir, tú te vas hoy a comprar un ordenador a una tienda y hay literalmente centenares o miles de modelos diferentes de ordenadores entre los cuales puedes elegir y encima cada uno tiene su ordenador de una forma diferente, configurado en el 69 no había miles de modelos entre los que elegir habían dos o tres modelos y ya ¿vale? entonces no había el concepto de oye prueba y si falla porque el que manejaba el ordenador sabía si se iba a poder escribir un recurso o no pero Java es un lenguaje creado en los 90 cuando ya tenemos informática doméstica y cuando ya existe el concepto de que cada ordenador es diferente de los demás por tanto la programación defensiva viene un poco a prever este caso ¿vale? viene un poco a asumir el sistema, el lenguaje de programación tú como programador asumes que tu programa puede fallar no debido a tus errores sino debido a un entorno muy cambiante y preparas al programa para que falle vamos a continuar